Binance pausa de forma temporal los retiros de Bitcoin. Esto es muy importante ya que básicamente Binance ha parado los retiros debido a, como dicen aquí, una transacción atascada justo en el momento más crítico de la caída de Bitcoin. Esto ya os lo digo que a mí me parece bastante mal. Ellos se justifican básicamente, como dicen aquí, que es a causa de una transacción atascada que debería arreglarse en 30 minutos y que actualizará con información cuando este retiro vuelva a estar otra vez habilitado, que ya está habilitado. Pero a mí lo que no me ha gustado absolutamente nada es que haya pausado justo los retiros en los momentos más críticos. Así que nada, vamos a analizar esto. Antes de comenzar, como siempre, recordad que estoy haciendo un sorteo semanal de 25$ en BNB. ¿Cómo participar? Es muy sencillo. Simplemente tienes que estar suscrito al canal, darle like a este vídeo y dejar un comentario. Cuantos más likes y más comentarios vayas dejando por los distintos vídeos del canal, pues más posibilidades tendrás de ganar el sorteo de 25$ en BNB. Así que nada, participa, que somos una comunidad pequeñita. Así que nada, vamos a hablar de Binance. Como digo, Binance ha parado los retiros en el momento más crítico. Yo utilizo KuCoin, la verdad es que estoy súper, súper contento con KuCoin. Aquí lo tenemos. Así que si queréis pasar al team KuCoin y queréis cambiar vuestro exchange, os dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado el enlace referido de KuCoin con enlace, o sea, con descuento, con bono en comisiones. Así que nada, si queréis utilizar KuCoin, ahí os lo dejo. Yo básicamente salí de Binance porque la verdad es que no me gusta últimamente cómo están haciendo las cosas, que a veces hay más problemas y esto ha sido un poco el colmo, ¿no? Dice aquí su Twitter oficial de Binance, dice, Binance ha pausado temporalmente los retiros de Binance en la red de BTC. Mientras tanto aún puede retirar Bitcoin en otras redes, sí, claro, en otras redes. Esto se debe a una transacción atascada en la cadena. Nuestro equipo está trabajando actualmente en una solución y pronto proporcionará más actualizaciones. A mí lo que, la verdad es que me mosquea, según dicen aquí, es una transacción atascada a causa de un retraso. Pues bueno, obviamente esto en otros exchanges como en KuCoin no ha pasado, o como en FTX solo ha pasado en Binance. Y obviamente, pues lo malo de esto es que justamente en el momento más crítico, que es cuando básicamente estaba cayendo, se estaba explotando Bitcoin hacia abajo, pues ha pausado los retiros y ha dejado a los usuarios de Binance durante media hora, más o menos, no sé si ha sido incluso una hora, ha dejado a todos los usuarios sin poder sacar su Bitcoin. Claro, esto pues al final, media hora ha sido algo muy crítico porque media hora ha bajado un montón el precio y eso que ha hecho que básicamente se veía gente operando con Bitcoin y se ha quedado atrapado debido a que no podía retirar su Bitcoin, pues obviamente ha sido bastante negativo, ¿no? Al respecto. Yo he estado operando en KuCoin, Bitcoin, y la verdad es que me ha ido bastante bien, o sea, no he tenido ningún tipo de problema, he podido operar, no ha habido ningún tipo de bloqueo, pero sí que la verdad es que con Binance justo esa media hora, cuando intentábamos hacer trade e intentábamos operar con Bitcoin, no nos dejaban porque estaban los retiros totalmente bloqueados durante media hora, como decían aquí. Esto solo está atascado a la red de Bitcoin, como decía, todavía puede retirar Bitcoin en otras redes como BEP20. Pero bueno, básicamente, bueno, pues obviamente no podías operar en Bitcoin y de hecho hace 44 minutos, por lo tanto no ha sido media hora, ha sido mucho más, ha sido varias horas. Dicen que los retiros de la red de Bitcoin ya se han reanudado. Obviamente, justo, fijaros qué casualidad, se han detenido y han vuelto a ponerse efectivos los retiros justo cuando se ha estabilizado un poco el precio de Bitcoin. Justo en plena caída, en esta vela, el precio de Bitcoin cuando se estaba desplomando justo en esta vela, en gráfica diaria, o en gráfica de 4 horas lo podemos ver incluso mejor. Cuando estábamos en estas velas tan críticas es justo cuando se ha pausado, supuestamente, 20 minutos, en media hora, perdón, 30 minutos, los retiros de Binance. Y obviamente hace 45 minutos, esto ha sido a las 2 de la tarde, y hace 45 minutos, más de media hora, más de una hora, incluso más de dos horas, han estado inhabilitados los retiros en Bitcoin. Algo que a mí me mosquea bastante, porque básicamente nos están bloqueando el poder operar con nuestro Bitcoin en Binance. Así que, bueno, lo dicho, os dejo abajo en la descripción el enlace de afiliado de KuCoin, si lo queréis utilizar. Si no lo utilizáis, no hace falta que lo utilicéis, ¿vale? Si no queréis. Pero la verdad que estas paradas en la red de Bitcoin justo en el momento más crítico, pues a mí la verdad que me ha llamado muchísimo la atención. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, me ayudaría un montón que le dierais un buen like. Suscríbete al canal para no perderos ningún vídeo, y activa la campanita para enteraros de noticias y de vídeos como estos, que son importantes, y bueno, obviamente hay que tenerlos en cuenta, porque si cada vez que Bitcoin se vaya a estrellar, o vaya a haber una caída bastante grande, como pasó con Luna, que también bloquearon los retiros durante muchísimo tiempo, pues obviamente no es muy beneficiario, no nos beneficia mucho a los usuarios y a los que utilizamos Binance. Así que nada, lo dicho. Muchas gracias por el vídeo, y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!